Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Este fin de semana se desarrolló el primer foro cafetalero 2014 que reunió a 17 estados de la República Mexicana organizaciones campesinas que integran la coalición de organizaciones de productores de café en el país Correa, representante de la CCC en el país, reveló que el gobierno federal debe atender la política cafetalera que resuelve el problema grave de la arroya naranja, la renovación de cafetales, una buena comercialización y que se paguen 3 mil pesos por hectárea y no los 1.300 por productor La necesidad más sentida es renovar el café, atacar el problema de la arroya ubicar un precio de apoyo, más bien no un precio sino un monto de apoyo al productor para poder hacer sus labores culturales del café y lo más importante creo yo, la unidad de las organizaciones, todas grandes y chicas y de todos los colores El líder nacional de la central campesina cardenista hizo un llamado de Tapachula al federal para firmar el pacto rural para poder dar marcha a la reforma del campo mexicano que se anunció por el Ejecutivo Federal Desde luego nosotros desde aquí le insistimos al presidente de la república que necesitamos el pacto rural para la reforma del campo que él no se vaya haciendo un anuncio solo sino que sea un acuerdo de un cambio de fondo en las políticas y en el trato al campo mexicano pactado con las organizaciones campesinas En dicho foro que reunió a diversas organizaciones campesinas de Chiapas productores de café exigieron a sus dirigentes que se defienda el precio del café y que bajen los recursos porque la cafeticultura en Chiapas está por los suelos Le damos un plazo de 30 días, por ejemplo porque ellos pueden, el dinero ya está depositado compañeros únicamente que los minetean Le pongamos un plazo, uno hasta aquí al gobierno y que si en ese plazo que nosotros vamos a fijar no hay nada que tenga la plena seguridad que esa garpa va a ser tomada y al mismo tiempo la pinche carretera combate porque ya basta ya basta compañero esa es mi propuesta porque a mí me duele haber levantado en 120 cuerdos de café levantar tres bultos pero ahí dice que dijo este señor Belisario Domínguez apenas un 30% hay de roya en todo el estado chiapaneco eso es mentira por qué Fregado no está aquí con nosotros dando la cara por qué manda esto a representantes las respuestas y no las malas somos campesinos pobres pero en lucha la lucha sigue la lucha sigue compañeros yo los manifiesto a ustedes porque nosotros somos campesinos que sabemos asembrar la mata de café y ahorita la mata de café se encuentra muerta sin vida yo tengo 50 cuerdos de café pero me levanté tres latas de café nada más ¿cómo voy a vivir yo y mi familia? ¿cómo voy a vivir yo y mi familia?